espera que de... vamos a decirles ahora vamos a hacer padre para todos los niños podemos... Hemos identificado una porción de un cementerio prehispánico de al menos unos mil años de antigüedad, conformado por el momento por ocho contextos funerarios, seis de niños y dos de adultos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.